En tu corazón y en tu alma encontrarás paz y tranquilidad Y aunque el mundo se vuelva frío, mantente joven y no envejecerás Si que existen secretos para la vida, si que puedes ser joven incluso al final Si que la belleza perdura con las arrugas, si que debes mantener joven tu corazón Siempre existe un día especial y bello, sin que podamos vivirlo juntos Si que tu trono puede estar muy alto, si que se pueden crear deseos de amor En tu corazón y en tu alma encontrarás paz y tranquilidad Y aunque el mundo se vuelva frío, mantente joven y no envejecerás Para tener un jardín hermoso planta una flor y logras crecer Pinta tu corazón con oro blanco y verás sorprendido Vuelves a nacer, crea deseos de amor en tu entorno Saca el fuego que llevas en tu corazón Sube siempre a las cimas más altas, ama los cuatro sentidos Crea amor en tu corazón y en tu alma encontrarás paz y tranquilidad Y aunque el mundo se vuelva frío, mantente joven y no envejecerás Crea amor